hola mis amores cómo están por aquí le voy a hacer una rica papa frita en el sartén aquí tenemos un sartén recalentándose le vamos a estar echando lo que es un poquito de aceite de oliva un poquitito nada más de aceite de oliva ya el sartén está caliente mi gente ahí está el sartén bien calientito miren qué ricas papas son de estas papas mi gente bella de estas que vienen ya en bolsa son bien económica bien barata este bolso me salió como en 44 algo 4.99 3.99 están en el supermercado la pueden conseguir en cualquier supermercado vienen diferentes marcas pero estas son bien ricas también deliciosas vamos a coger un sartén como le dije lo dejan calentándose un poco el aceite de oliva o cualquier marca pueden utilizar aquí tenemos ya nuestras papitas que vamos a estar haciendo vamos a estar echando recuérdense con el sartén el aceite bien caliente vamos a estar echando poco a poco y movemos para que no se peguen aquí tenemos ya un bowl donde la vamos a estar echando le ponen un plato de papel para que oscura la grasa y aquí seguimos echando mi gente nuestras papitas aquí se cayó uno no se preocupe todo está bien limpio vamos a estar utilizando lo que es una cuchara un cucharón como le dicen de madera para mover nuestras papitas que se están haciendo este es mi menú de hoy mi gente bella y hermosa espero que estén todos bien muchos saludos a mi gente bella yo me los cuide me los bendiga cuídese mucho mi gente y aquí seguimos cocinando nuestras papitas friendo nuestras papitas en el día de hoy las voy a estar mezclando con unos ricos huevitos miren que exquisito cojan sus huevitos comprense en esta canapita que yo compro cuando los compren los huevitos los ponen aquí y aquí directo a la nevera mi gente ese es otro video que le tengo por ahí de como yo tengo mi nevera bien organizada ese es otro video y aquí seguimos viendo nuestras papitas miren que ricas a mi me gustan bien doraditas que queden bien doradas yo no le he hecho tanto aceite un poquitito nada más y las dejo ahí hasta que se doren mis ricas papas miren que delicia aquí en la estufa la pueden poner ¿ves? en el 4 la pueden poner en el 4 para que no se le queme porque si la ponen en high y en estos números acá pues las papas se le queman pónganla en el 4 aquí o en medium y estén pendientes que no se le quemen que queden doraditas pero no no quemadas mi gente este es mi menú de hoy espero que les guste este video mi gente aquí cocinando unas ricas papitas miren que delicia seguimos moviendo para que no se le quemen miren que ricas también tenemos estas espátulas que son de rotito también pueden utilizarla tenemos esta y tenemos esta cualquiera de las dos pueden utilizar mi gente estoy haciendo las papas papas fritas aquí vamos a hacer lo que es un poco de café con una taza ¿ves? agua aquí tenemos lo que es agua le vamos a echar una taza de una cucharada de café café instantáneo de este café mi gente una sola cucharada le vamos a echar lo que es un sobre de azúcar y le echamos un poquito de leche cualquier clase de leche le pueden echar fresca de vaca vienen en polvo en galones de Nestle vienen bien ricos pero yo utilizo esta en esta ocasión lo voy a echar aquí para calentarlo en la estufa lo pueden calentar en el microwave mi gente lo ponemos aquí en nuestra estufita ahí se está haciendo nuestro café café instantáneo pero yo lo caliento me gusta calentarlo en la estufa pero también lo podemos calentar en el microwave y aquí seguimos con nuestras papitas mi gente ya se están empezando a dorar vamos a utilizar lo que son dos servilletas las doblan así las vamos a doblar así y se las ponemos aquí mi gente aquí van a echar nuestras papitas para que escurran escurran el aceite ustedes vieron que no utilicé mucho aceite utilicé solo un poquito de aceite de olive pueden utilizar mantequilla también mi gente la pueden hacer las papas con mantequilla mira se me olvidó traerla ya donde donde este van este es mejor mira mira la medicina está listando el café aparente todo a ver come primero antes que te llevas la medicina esta la va a tomar así ya esto ya tenemos ya tenemos las papitas casi ready mi gente pa chequéamela ahora pa pa ponte el jacket pa que me chequee a Brian allí no para utilizar este plato mi gente para echar nuestras papitas después que le escurren aquí la echamos en el plato por aquí seguimos cocinando estos platillos se los hacen a los niños se los hacen a toda la familia mi gente es un platillo fácil de hacer bien rico con dos huevitos como aquí tenemos ve puede estar haciendo dos huevitos fritos lo pueden hacer en revoltillo como ustedes quieran miren que rico ya nuestras papitas están cogiendo color ve ya están cogiendo color mi gente con solamente un poquitito de aceite no mucho mi gente un poquitito y nada más vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya empiezan a dorarse nuestras papitas En esta ocasión voy a utilizar un poquito de mantequilla de estas barras para freír nuestro huevito Disculpen mi gente porque aquí estamos Miren que rica Le subimos un poquito el fuego pero tienen que estar pendientes si le suben el fuego mi gente bella tienen que estar pendientes que no se le queme solamente que se doren un poquito aquí seguimos hasta que nuestras papitas cojan ese color que estamos buscando que queden doraditas veníamos para que no se nos pegue pero me gusta este sartén mi gente porque este sartén no pega ustedes saben que hay muchos sartenes que ustedes fríen sus comidas y se pega estos sartenes son bien buenos porque no se pegan miren ese color que están cogiendo nuestras papas mi gente este es un video un poco largo porque estas papas se tardan un poco en dorar ven que cojan ese colorcito no que no se quemen pero que cojan este color que estamos buscando ven un color como amarillito ven con un poquito dorado así me gustan a mi un poco dorado miren que ricas papas y la vamos a estar acompañando con dos huevitos fritos miren esa consistencia que está agarrando ven ya casi están ready nuestras papitas mi gente bella y hermosa y aquí calentando nuestro café miren que rico café instantáneo vamos a echarle lo que es un poquito más de leche ven yo utilizo esta a nuestro café miren que delicia café con leche aquí estamos haciendo un montón de platillo mi gente bella miren ya cogió ese color que estamos buscando miren que rico una rica papa con huevo frito mi gente miren de aquí la vamos a estar echando aquí como le mostré aquí vamos a utilizar lo que es un poquito de mantequilla un poquito de mantequilla dejamos que se derrita mi gente y vamos a echar lo que son dos huevitos rompemos aquí y echamos así miren mi gente cogemos otro huevito rompemos aquí y ahí se van a estar haciendo nuestro huevito frito y lo vamos a maturar con nuestra rica papita de aquí como le mostré aquí ocurre en el aceite miren que delicia lo vamos a estar haciendo aquí ahí ya lo echamos en nuestro platillo miren que delicia aquí se están haciendo nuestro huevito frito le vamos a echar a nuestro huevito un poquito de adobo a nuestro huevito mi gente un poquitito nada más así miren que ricura y le vamos a estar echando lo que es orégano yo lo pongo en estos potes miren nuestro huevito con un poquito de orégano y miren que ricura nuestro huevito friéndose en el sartén ahí tenemos dos huevitos ustedes me vieron cuando yo los eché le echan un poquitito de adobo un poquitito de orégano y listo fríalos siempre con mantequilla los huevitos para que no se le pegue porque lo fríen con aceite mi gente y se le pega pues pa muchos besos y abrazote espero les guste mi menú de hoy mi gente bella y hermosa aquí tenemos nuestro café apagamos nuestro café con leche miren que rico mi gente perdonen los bloopers limpiamos un poco por aquí mi gente un poco los regueros miren ese rico café con leche café instantáneo mi gente bella miren los huevitos solitos se hacen miren que delicia no lo muevan mucho porque si lo mueven mucho pues se le se le barata miren miren que rico nuestro huevito no se nos pega con la mantequilla mi gente miren que delicia nuestras papitas fritas nuestro café con leche y nuestros dos huevitos en el sartén está está en mi menú de hoy mi gente le hacen así ven miren que delicia miren como quedaron nuestros huevitos miren 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 mi gente como quedaron esos huevitos los cogemos con esta espátula miren que delicia yo espero que les haya gustado este menú de hoy mi gente bella y hermosa suscríbase y denme like si les gustó mi menú de hoy los quiero un montón Dios me los bendiga hágalos en sus casitas para su gente bella y hermosa compartanlo con el vecino con el perrito con el gato con todo el mundo con el pichoncito de la casa con el abuelito con el abuelita con todo el mundo compartan mis videos los quiero un montón y nos vemos hasta la próxima bye bye suscríbase denme like con el abuelito